es un gusto saludarle una emisión más de su resumen informativo semanal de nr noticias les saluda su servidor armando colima juárez que estaría presentando pues toda la información que le hemos dado a conocer de manera oportuna a través de nuestras plataformas digitales a través de nuestras redes sociales de facebook tanto como nuestra región nr en nr noticias y donde le invito a que nos siga a través de estos espacios informe de manera oportuna saluda usted que nos sigue a través de esta señal de canal 21 de telesistemas digitales de méxico en los municipios de villacorona acatlán de juárez y sacualco sacualcórea torres lugar donde se origina esta emisión esta producción desde los estudios en meglets vamos a dar inicio ya con la presentación de la información y luego de estabilizarlo a un hospital para su valoración por lo que los alumnos tienen que recibir clases en el patio del plantel la queja fue recibida por la encargada de la suerte nombre vecino de la comunidad de cacaluta perteneciente al municipio de esa la ciudad de cacaluta perteneciente adverteneciente al municipio damos inicio con la presentación de la información toda una tradición es la festividad de los hijos ausentes que como cada último domingo del mes de febrero año con año se lleva a cabo esta festividad en la capilla del cerrito en honor a la Virgen de Guadalupe, donde se hacen presentes hijos ausentes que radican principalmente en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Como cada último domingo del mes de febrero, los hijos ausentes que radican principalmente en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, participan en su peregrinación anual al Cerrito de la Virgen de Guadalupe en Sacualco de Torres. Más de 25 autobuses arribaron a la cabecera municipal de Sacualco para recorrer varias calles, para después participar en la peregrinación que inició en la plaza principal, donde los peregrinos fueron acompañados por grupos de danzas del municipio. La imagen monumental que fue cargada por los hijos ausentes, lo mismo que la imagen peregrina de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La peregrinación terminó en la esplanada de la Capilla del Cerrito, donde el obispo emérito de Ciudad Guzmán, Braulio Rafael León Villegas, presidió la celebración eucarística, acompañado del señor cura de la parroquia de San Francisco de Asís, Arturo Ramírez. ¿Perdiosamente estableciste ese tiempo especial? Sí, sobre todo que Guadalajara es la segunda ciudad de la República, es la capital de Jalisco, es una reserva enorme, diríamos, de religiosidad y además también muy abundante por el número de población que tiene, ¿verdad? Y nos da pues mucho gusto recibir a los peregrinos de Guadalajara especialmente y acompañarlos en su eucaristía, también en la convivencia y sobre todo pues acompañarlos también en la reflexión de la palabra de Dios y en la celebración de la eucaristía. Sí, sí, desde luego que sí, es una bella tradición sobre todo que acompaña, aglomera tanto a los hijos ausentes como a las familias de los hijos ausentes. Generalmente hay que reconocer que cuando los hijos ausentes vienen, los hijos presentes que los atienden andan siempre tan ocupados en atenderlos convenientemente, así sucede un poco en todas las poblaciones, que es la peregrinación de los hijos ausentes y quienes viven allí en el pueblo están menos presentes, no por desprecio por los hijos ausentes, sino porque andan muy ocupados recibiendo precisamente a los hijos ausentes y atendiéndolos convenientemente. Pero un momentito para compartir con ellos la eucaristía siempre será deseable, auspiciable, precisamente con los hijos ausentes y sus familias celebrar juntos la eucaristía y escuchar la palabra de Dios siempre será un momento muy significativo que ayudaría mucho además a poderse entender mejor, tenderse la mano, aceptarse mutuamente y caminar juntos, ¿cómo no? Los organizadores de esta peregrinación se mostraron contentos por el recibimiento, días antes se preparan y se organizan invitando a los hijos ausentes que radican en diferentes colonias de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara a participar en esta tradición que tiene más de 50 años. Sí, mira, primero que nada, buenas tardes, un saludo para toda la gente de aquí del pueblo de Sacualco que nos reciben con los brazos abiertos, nos sentimos muy complacidos con eso. La organización de este año, como cada año, pues por las mismas circunstancias y la antigüedad de la tradición, muchas cosas se van dando por sí mismas. Aunque somos pocos elementos, pero nos alcanza para cubrir las necesidades y los compromisos que tenemos que hacer para llegar a este momento. Bendito sea Dios que las cosas se dieron bien y pues aquí estamos una vez más. ¿Cuántos autobuses el día de hoy? Mira, en total con los que vienen coordinados por el grupo y mucha gente que viene con un camión externo, es decir, contratado como un particular, pero en total deben de venir como unos 25 camiones aproximadamente. ¿Cómo es el apoyo por parte, en este caso del patronato, la parroquia aquí de Sacualco? No, excelente. Solamente tenemos palabras de agradecimiento para la gente del patronato, del comité de aquí de Sacualco. Yo pienso que sin la colaboración y la ayuda de ellos, no sería posible. Bendito sea Dios, como decimos una vez más, pero repito, el patronato forma una parte esencial, una parte muy importante de la festividad de los hijos ausentes. Pues en realidad, una vez que ya llega a su culmen, de una manera muy satisfactoria. Claro, sabemos que para realizar este evento sí se requiere de esfuerzo y de un compromiso grande, ¿verdad? Pero gracias a Dios y al apoyo de todos los, inclusive de los transportistas también, se lleva a cabo este evento. Así es, año tras año, bueno, ustedes luchan para que esa tradición no se pierda, ¿no? Claro que sí. Se vaya heredando, en este caso, pues a los hijos, a los nietos, para que nos sigan y no olviden sus raíces, sobre todo, raíces de sacualco de todos. Así es, sobre todo, ¿no? Sabemos bien que somos de una manera o de otra parte de este pueblo. Y también, o sea, nos sentimos muy agradecidos de que nos reciban. Igual también les vamos inculcando a nuestros hijos esta hermosa tradición. Y también, o sea, dejarles como herencia esto también, que no se acabe. Que ellos sigan continuando con este, pues con este gran homenaje que le hacemos a la Virgen en su templo acá en el Cerrito. La gente de Sacualco también nos sacó y hace un año nos invitamos. Que se le den también a la fiesta, ¿no? Porque llegan salvo muchas veces. Claro que sí, también es una invitación que le hacemos. La invitación es para todos. Sobre todo es un evento católico, religioso, en el cual nos senteríamos muy agradecidos de que todo el pueblo también participara. Que también sientan parte de la fiesta, que se sientan parte importante de esta fiesta que, pues afortunadamente es para todos. Aquí no se excluye a nadie y mucho menos al pueblo, al contrario. Estaríamos muy agradecidos si nos acompañaran también. Más de 20 años tiene participando en esta festividad y principalmente en la peregrinación, la imagen monumental de la Virgen de Guadalupe. Una imagen también considerada milagrosa. Eduardo Enciso Aguilar, para servirle. Bueno, el día de hoy, como años atrás, en esta festividad de los hijos ausentes, se acompaña una imagen monumental. Nos comentan que su familia son parte de los encargados para poder traer esta imagen, que en realidad realza la fiesta. Háblenos acerca de cuántos años siguen participando de esta manera. Bueno, participando aquí tendrán unos 20 años, unos 20 años, si no hasta más. La edad de la imagen es del 71, del noviembre del 71. Bueno, ¿ha estado participando en peregrinaciones en otros lados? Sí, claro que sí, estaba. Ahorita está participando San Bernardo, el día 11 de diciembre. San Bernardo. Acá en Tachaluta, la traigo el día 10 de diciembre. Y el día 11. 11, 11. El día 11 de diciembre va a San Bernardo. Y el día 12 va aquí a Tepec, Jalisco. Aquí viene también. Estuvo yendo unos años también a Tapalpa. Pero ya en Tapalpa ya no sé qué le pasó al dirigente. ¿Para usted qué es el significado de todo esto? El tener a cargo de esta imagen, el poder pues sacarle y ver cómo la multitud de los cielos lo hace como con fe, cargarla, ¿no? Para mí es algo muy bonito. Algo que a mí me pagan con ver a la gente, cómo la veneran, cómo la quieren, cómo le lloran, cómo le piden. Y para mí es algo muy bonito. Es un pago precioso para mí. Eso es lo que más me llena. Llevarla a los pueblos y ver cómo la gente le pide, se le arrima. Y me han contado muchas historias. En cada pueblo me han contado historias. Entonces, ¿se han presentado algunas gracias? Sí, claro que sí. Claro que sí. Menciónanos alguna. Aquí en Tepec, ahora que la volví a traer aquí a Tepec, la señorita Guadalupe Santos le tocó ese año de mayordoma. Y ella me comentó que cuando estaba chiquita, la primera vez que llegó ahí, ella estaba muy mala de la neumonía o algo por el estilo, no sé qué sería. Y dice que la taparon como pudieron taparla con la manta, con la imagen. Y el siguiente día amaneció muy bien. Ya no tuvieron que llevarla a operar a la manta. Eso fue en Tepec. En Techaluta, pues la gente me ha dicho que muchos favores han hecho de los hijos ausentes, que se los encomiendan, y que se van y luego cruzan para el otro lado. En Santa María del Oro había una señora, y ahí me la pedían el 11 y el 12 de enero. Y esta señora me dijo, váyase a descansar, yo la voy a cuidar, porque le debo un favor. Y ya la señora que me invita allí de Santa María del Oro me dijo, sí, sí te la cuida. Y ya el siguiente día me platicó que se vio de una hija de ellas a Estados Unidos. Así como llegó y brincó hasta el otro lado el mismo día. O sea, sin contratiempo, sin nada de nada. Ese es el favor que le debía. Por ejemplo, aquí la festividad principal es el 12. Dice, ¿cuál? Si hubiera la oportunidad de invitarlos, ¿y dirigirse con ustedes para que participen? ¿Están abiertos? ¿A qué invitación? Sí, cualquier invitación está. Estamos listos y puestos. Ella manda. Yo siempre he dicho, ella manda. Ella me manda. Bueno, y en otra información, la mañana del pasado lunes 26 de febrero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. Esto sobre una brecha a unos metros del tramo carretero de la autopista a Teocuitatlán de Corona. Le tenemos los detalles. Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre muerto que presentaba signos de violencia cerca de la carretera El Zapote-Teocuitatlán de Corona sobre una brecha del camino que va a la localidad de Cacaluta, del municipio de Sacualco de Torres. Hace un par de semanas, un kilómetro atrás, fueron localizados restos óseos al borde de la carretera. Ahora, sobre el kilómetro 6, se reportó el hallazgo de un hombre muerto. Los hechos se registraron luego de que una llamada anónima denunciara el hallazgo a un costado del tramo carretero autopista Teocuitatlán de Corona, donde se encontraba a unos metros de la carretera el cuerpo de una persona del sexo masculino que ya hacía boca arriba con signos de haber sido ejecutado en el lugar con un arma de fuego, ya que sobre el área se localizaron varios cascajos repercutidos. Tras el reporte generado a eso de las 11 horas de este lunes, oficiales de la Policía Municipal de Teocuitatlán de Corona acudieron a verificar los hechos. Minutos después confirmaron el reporte por lo que acordonaron la zona. Más tarde arribaron peritos ministeriales quienes dieron apertura a la carpeta de investigación correspondiente, ya que hasta este momento se desconocía la identidad del oxiso, que presentaba una evolución cadavérica de algunas 48 horas. Gracias por continuar con nosotros. La noche del pasado lunes se registró un accidente donde un vehículo de alquiler volcó esto sobre el kilómetro 29 de la autopista Guadalajara, Colima. El conductor de un vehículo de alquiler del vecino estado de Colima resultó lesionado al volcar la unidad y quedar en la cuneta central que divide los carriles de la autopista Guadalajara, Colima, en hecho registrado la noche de este lunes. Se dio a conocer que el vehículo circulaba a la altura del kilómetro 29 cuando el conductor perdió el control del volante proyectándose hacia la cuneta con los resultados mencionados. Al lugar arribaron oficiales de protección civil y seguridad ciudadana de Sacualco de Torres, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor y luego de estabilizarlo lo trasladaron a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital para su valoración. Se hicieron presentes en el lugar oficiales de la Policía Federal Estación Ciudad Guzmán para darle seguimiento al caso legal. El lesionado mencionó que es vecino de la localidad de Trapiche, el municipio de Cuauhtémoc, Colima. Y la mañana del pasado martes se registró un lamentable accidente, un choque múltiple en la autopista Guadalajara, Colima que dejó a una persona sin vida. Un hombre vecino de la comunidad de Cacaluta perteneciente al municipio de Sacualco de Torres perdió la vida al participar en una triple colisión registrada en un tramo en reparación de la autopista Guadalajara, Colima la mañana de este martes. El accidente se registró sobre el kilómetro 30 de la vía de Cuauhtémoc en el sentido hacia Guadalajara, en donde un camión de carga Kingworth con placas del Servicio Público Federal que arrastraba un remolque con contenedor impactó una camioneta Picat GMC Sierra con placas de Jalisco y un tercer vehículo involucrado fue un auto Suzuki en color gris con placas también de Jalisco. Al arribo de las unidades de emergencia de Sacualco de Torres encontraron al copiloto de la camioneta Picat sin vida dando parte al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía General del Estado para que cumpliera con el peritaje correspondiente del trágico hecho y trasladaran a sus instalaciones en Ciudad Guzmán el cuerpo de la víctima que fue identificado como Marcos Lara Torres de 65 años de edad el cual tenía su domicilio en la localidad de Cacaluta del municipio de Sacualco de Torres Del accidente resultaron además dos personas lesionadas aunque no de gravedad siendo atendidas en el lugar por paramédicos del municipio de Sacualco de Torres y de la Cruz Roja La circulación vehicular en el sentido a Guadalajara se vio afectada por un par de horas mientras se realizaban las labores de rescate y de retiro de las unidades siniestradas Oficiales de la Policía Federal arribaron al lugar para dar seguimiento legal al caso Pues bueno nos pasan a nosotros el reporte por parte de seguridad ciudadana donde nos manejaban un un este choque múltiple pues con varios varios este vehículos involucrados y ya desde un principio nos manejaron una persona oxisa no nos confirmaban la cantidad de de lesionados tampoco al arriba pues nos encontramos efectivamente una persona ya este que graficamente sin vida a que al parecer según lo lo que se ve fue impactada pues parte posterior por el vehículo pesado donde viajaba una acompañante del familiar del oxiso se vio involucrado otro vehículo el que afortunadamente fueron nada más daños materiales sin salir lesionado el mismo ¿cuántos lesionados se tienen son dos todos lesionados parece no de gravedad lo manejan los compañeros de servicios médicos como este de leve a moderado pues a reserva sí algunas recomendaciones estamos viendo que es una zona que está en reconstrucción no hay reconstrucción por parte de la autopista en este carril consentido o a la cara algunas recomendaciones a los automovilistas porque parece que no respetan el señalamiento pues estaba muy bien señalizado tomaron precaución en este caso a la señalización y es por lógica o por sentido común que si llegas a un lugar donde tienes una señalización de casi un kilómetro pues obviamente debes disminuir la velocidad ¿quiénes acudieron aquí también al apoyo? aparte los compañeros de servicios médicos de nuestro municipio los compañeros de la Curroja y compañeros de Protección Civil de Atoyac y sus servidores y compañeros de Seguridad Ciudadana Denuncian a maestra de preescolar por ausentismo esto ante la subverse con sede en el municipio de Sacualco de Torres Denuncian padres de familia ausentismo de maestra de preescolar padres de familia del preescolar Emiliano Zapata ubicado en la calle José María Gama en la cabecera municipal de Sacualco de Torres exigieron a la subverse su intervención pues acusaron que los alumnos del grupo de segundo B no han recibido clases de manera regular debido al ausentismo de la maestra titular quien además cierra con candado el aula por lo que los alumnos tienen que recibir clases en el patio del plantel la queja fue recibida por la encargada de la subdelegación regional de la secretaría de educación con sede del municipio de Sacualco quien se comprometió a dar respuesta a este caso en una semana inconformidad de padres de familia del kinder Emiliano Zapata grupo segundo B por medio del presente les presentamos que no estamos de acuerdo con el comportamiento de la maestra Águeda Leticia Espinosa López ya que cuenta con antecedentes que no están bien de sus facultades mentales lo refleja con gritos jaloneos y temas de su vida personal que no nos interesan tiene conducta agresiva hacia los padres de familia y demuestra delirio de persecución nunca está de acuerdo con temas relacionados del plantel todo le molesta situaciones que refieren padres de familia quiere abordar temas de sexualidad explícita jaloneos hacia los niños accidentes en horarios que está de responsable prohíbe salir al baño prohíbe actividades con dinámica de baile lleva comida en el salón poniendo tentación y negación a los niños cerró el salón y niños toman clases fuera del aula falta demasiado y pues pedimos que se tomen cartas en el asunto tras presentar su queja ante la subderce los padres de familia tomaron la decisión de no llevar a sus niños a clases hasta que ya hay una respuesta a su inconformidad y se tomen cartas en el asunto además de que piden la destitución de la maestra del preescolar señalan que acusa de que le roban sus pertenencias a los niños y los intendentes por tal motivo cierra el aula e incluso ha acusado de robo a los mismos padres de familia si las tomaron si las tomaron en cuenta en todas las formas que iban a proceder sobre el caso a ver qué respuesta les tenían en las siguientes semanas y pues sí se vieron muy amables en esa forma con todas las madres de familia con la inconformidad que traían y más que nada incomunidad es preocupación por los niños porque queremos respuestas inmediatas porque son niños de 4 años 5 años que a lo mejor ellos no pueden expresar lo que está pasando en el salón y no saben lo que está pasando en realidad las mamás y eso más que nada es preocupación no había antecedente entonces de una denuncia no aquí no pero sí se había sucedido en Guadalajara ante la contraduría y sí y la secretaría o algo así ahora las madres padres de familia que van a hacer van a seguir llevando a sus niños no la verdad pues ahorita tenemos miedo de llevarlos como es la maestra de sus actitudes hacia los niños y es nuestra persona de que todo se dirige a gritos a jaloneos contra los niños entonces ya es miedo más bien es miedo de llevar a que la maestra tenga un un ataque de ansiedad o vaya a agarrar contra los niños y a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza y pues así la verdad de la parte de padres de familia no queremos ahorita llevarlos van a esperar la respuesta la respuesta hasta que nos den la respuesta y esperemos que pues ya la maestra ya no esté en el plantel lo que queremos es que la distituyan de ahí del kinder ajá porque ya han ocurrido varias cosas y no nomás somos poquitas es un expediente no que se le despida sino que la cambie en un área donde no tenga contactos con niños pues es despedirla totalmente de ahí del plantel al menos sí del plantel que no esté sino que no no queremos un mal para ella tampoco queremos que la quiten de que esté junto con los niños porque es un peligro para los niños para los niños más que nada y todos nos avanzamos a lo que hemos visto hemos visto en redes sociales y todo y también lo hemos vivido con nosotros lo hemos visto y más con los niños los niños como dice ella a lo mejor los niños no lo pueden expresar por miedo o por equis cosas pero uno lo hemos visto y la verdad si no y si hacia nosotros como padres de familia se dirige de una manera grosera a gritos imagínate con los niños cómo se va a dirigir cuando no está uno ahí viéndolos a ellos sí se presentó un documento inscrito con todas las inconformidades que ya lo escuchamos ya nos dieron lectura ahí arriba igual pues va a ser responsable ¿no? de cualquier sí hicimos responsable de cualquier cosa ahí especificamos que cualquier cosa represaria o lo que surja a partir de esto es responsabilidad de ella de secretaría de aquí de lo de la DERSE ajá porque queremos una respuesta pronto una respuesta inmediata ante este problema que bueno van a esperar la respuesta de la de la DERSE las autoridades educativas y ya con ello pues ya ustedes toman una decisión si continúan con sus niños llevándolos así es entonces todo esto el día de hoy todo lo que derramó el vaso fue de que el aula estaba cerrada y el salón con candado y desde ayer está el salón con candado porque nosotros entramos porque la maestra la maestra la encargada nos dijo que la maestra no había llegado y no había dicho que no iba a venir entonces los niños nos dijo que prácticamente los niños iban a regresar porque no el salón estaba cerrado ahora fue lo mismo ahora habló la maestra que si iba a llegar un poco tarde las mamás confiadas dejamos a los niños a la hora de llegar los niños estaban afuera y el salón todavía cerrado con candado entonces si es algo este de este ¿cómo se dice? como de gobierno inconforme de que los niños su derecho de los niños estará dentro del salón no afuera de su salón y aquí no le dieron permiso y aquí la maestra declaró que la Dersa le habían dado la autorización de que ella cerrara su salón por lo que ella había expresado que le robaban X cosa y los de la Dersa aquí nos acaba de decir que ella no dio ninguna autorización porque no está permitido cerrar el salón entonces ella cerró en base a que le roban los niños dice que le eche la culpa a los niños a la maestra que le hace el aseo y a la encargada o sea a todos les echa la culpa que se le pierden tarjetas de crédito usted cree que un niño le va a robar una cosa así y por eso ella cerró el salón ella con eso se ampara de decir que porque le estaban tomando sus cosas pero la relación que tiene también ahí en el plantel no es muy buena ni con sus compañeras ni con nadie entonces ella para hacerse a un lado cierra el salón y no tiene la amabilidad de decir aquí está la llave igual que esté cerrado pero aquí está la llave se me va a presentar cualquier inconveniente y entonces los niños no tienen necesidad de estar tomando clases fuera del salón y ella viene a gusto entonces no respetan ni a la encargada y de hecho ella no respeta nada absolutamente de hecho ni quiere ni que las otras maestras les den clases a sus niños porque hasta eso le molesta no quiere que nadie le toque a los niños de que le den otra clase porque no quiere que ninguna maestra los atienda porque cuando fue a la presidencia también a demandar que en una junta que hubo las mamás le robaron fue a demandar a todos los padres de familia del salón que porque le habían robado tarjetas de crédito que nos demandó o sea en absoluto a todos los del salón pero los policías no le hicieron caso y los policías no le hicieron caso porque no dijo específicamente a quién iba a demandar ella iba a meter la demanda que por todos los padres de familia y los policías le dijeron que ahí no tenía que decir quién decir quién se los había robado y por eso no le hicieron caso entonces hasta acusados de roba ustedes y hasta los niños porque le dijeron que a los niños no los podía acusar de roba porque tenía que decir quién y que dijo no entonces son los padres de familia y la tarde del pasado miércoles personal en la unidad estatal de protección civil y bomberos en apoyo a bomberos de Zapopan combatieron un incendio en una nave industrial está ubicada por la carretera Nogales en el municipio de Zapopan de Zapopan y ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y en el momento pues continuamos con el desarrollo de las actividades en los diferentes flancos con los que estamos trabajando cada una de las dependencias para poder controlar. Y la mañana de este jueves se registró otro choque por alcance entre dos vehículos, esto sobre el kilómetro 25 de la carretera libre a Ciudad Guzmán, a la altura del ingreso a Sacualco por la calle Abasolo. La mañana de este jueves se registró un choque más en el ingreso por la calle Abasolo sobre el kilómetro 25 de la carretera libre a Catlán de Juárez-Ciudad Guzmán. De nuevo la imprudencia y la falta de precaución de un automovilista que ingresó a la cabecera municipal de Sacualco de Torres. En el lugar una camioneta Nissan en color rojo chocó por alcance con un vehículo Jetta, el cual quedó a un costado de la carretera. Afortunadamente no hubo lesionados. Al sitio arribó una ambulancia de los servicios médicos municipales quienes trasladaron a un hospital a uno de los conductores para una valoración médica, pero nada de gravedad. Testigos señalaron que una camioneta pick-up ingresó imprudentemente a la población, por lo que pudo ser quien provocó el accidente, el cual tras lo ocurrido huyó del lugar. Al sitio arribaron elementos de seguridad ciudadana, protección civil y oficiales de la Secretaría de Movilidad quienes tomaron conocimiento del hecho. de la Secretaría de Movilidad de Movilidad de Movilidad de Movilidad de Movilidad de Movilidad. Es así como llegamos al final de una emisión más de este resumen informativo semanal de NR Noticias. Le saludó y le presentó la información. Su servidor Armando Colima Juárez y le invito a que nos siga en la próxima emisión a través de esta señal de Canal 21 de Telesistemas Digitales de México y a través de nuestras plataformas digitales en nuestra región NR y en NR Noticias. Gracias, agradezco el favor de su atención, que siga pasando un excelente fin de semana, cuídese mucho, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.